Vámonos con el caso, señor director del médico franco macorizano, José Miguel Cabrera Luna. Esto ha conternado a San Francisco de Macoriz y a Santiago. El médico franco macorizano José Miguel Cabrera Luna, un joven con mucho talento, era médico en el JOM, en Santiago. Él fue asesinado, según dice el experticio policial, por su amigo Miguel Esteban Polanco Marcelino, quien incineró su cuerpo y luego trasladó el vehículo hacia Haití, a la frontera, para cambiarlo por droga, la yipeta del médico. El hecho ocurrió el pasado 6 de octubre. Los familiares de él lo dieron desaparecido aquí, en San Francisco de Macoriz, el 7, al otro día. Él fue muerto el 6 en la Loma del Verdún, en la carretera Luperón del sector Gurabo, en Santiago. Ese muchacho que ustedes ven a mano izquierda es el que lo mató, Miguel Esteban Polanco Marcelino. Él confesó que él fue quien lo mató. Y vamos a ver en esta parte policial, antes de que veamos los videos, señor director, vamos a leer lo que la policía dice y el Ministerio Público que investigó sobre esta muerte. Sí, déjenlo así, señor director, déjenlo en pantalla gigante. Miguel Esteban Polanco Marcelino, de 21 años, el confeso homicida del doctor José Miguel Cabrera Luna, al ser cuestionado, admite haber cometido el hecho agregando que el pasado 6 de octubre, el hoyo oxígeno lo pasó a recoger por su lugar de trabajo a bordo del vehículo marca Toyota modelo Ford Rune de color blanco, año 2015, diciéndole que quería hablar a solas con él. Esto es lo que dice este muchacho. Continúa declarando que cuando llegaron a la Loma del Verdún, que es en la carretera turística de Puerto Plata, que va a Puerto Plata, en Gurabo, en Santiago, tocaron temas personales que devinieron en una discusión, en una confrontación debido a que el doctor se tornó violento, dice él, este muchacho, lo que él dice. Siendo ese el momento en que le propinó varios golpes con una piedra en la cabeza que le produjeron la muerte. Luego abordó el vehículo del médico y fue a una estación de combustible a comprar gasolina y regresó al lugar donde le prendió fuego al cadáver del doctor. Agrega que también contactó al nombrado Alison Moreno Rodríguez, que este todavía no lo ha presentado la policía, Alison Moreno Rodríguez, para venderle el vehículo del médico. Que este le dijo que mejor fueran a la frontera a cambiarlo por droga. Ese fue el que le propuso esto, de cambiarlo por droga. Pero él dice que no recibió la droga. Ahora, hay un momento en que se dijo, aunque en esta parte no han dicho, que el vehículo estaba en un dealer de aquí, de San Francisco, que era que estaba la jipeta. Todavía eso no ha salido a relucir. Pero lo que se ha dicho es que esta jipeta del médico estaba en un dealer aquí en San Francisco de Macorís, que ahí fue que la policía los recuperó. Pero la versión que este muchacho dice en el parte policial fue que ellos la llevaron a la frontera para cambiarla por droga, aunque él no recibió la droga. Entonces, dice el Ministerio Público que ellos lograron recuperar, y atención a esto, que ellos lograron recuperar el reloj del doctor, las llaves de su casa, atención, y el equipo de grabación de la cámara de seguridad de la casa. ¿Qué hacía este equipo de seguridad que lo tenía este muchacho, el homicida guardado? El equipo de seguridad de la casa del médico. Ahí es que está el meollo de por qué pasó este hecho. Que lo ha ocultado, no sé si el homicida o es las autoridades que han ocultado los motivos que llevaron a la muerte del médico. Eso no se ha dicho. Lo que generó la discusión, el motivo que generó la discusión entre esto, y el por qué la cámara de seguridad, el equipo de la cámara de seguridad, el disco duro, estaba en poder del homicida. Entonces, en la escena del crimen fueron encontrados los lentes del oxiso que fueron claves para la identificación del cadáver porque estaba quemado. Vamos a escuchar unos parientes que fueron al Inasif, a la morgue en Santiago, a identificar el cadáver. Vamos a ver primero esto, señor director. ¿Se sienten con este caso? Desgastados. Era muy conternado la situación. No se esperaba. ¿Qué crees que pasaría de esto, por favor? No tenemos indicio de nada. Vamos a esperar que reporten las autoridades. Solo esperamos que... Se haga justicia. Y que nuestro amigo descanse en paz y que, por favor, esto no debe continuar. Debemos formar una sociedad de valores, nuestros hijos, para que estas cosas no sucedan. Claro, sabemos que solo esto lo va a arreglar el Creador Jehová. Pero podemos poner nuestro beneficio. Estas cosas no pueden estar pasando así y llenar una familia de luto y dolor. Y quitarle a la sociedad a una gente trabajadora y servicial. O sea, que se preocupaban por ayudar, por servir. Que José Miguel era muy activo con las demás personas. Una persona excepcional, con demasiados valores, que ayudaba a todo el que podía. Siempre con buena cara, buen ánimo, con deseo de enseñar, de dar, de aprender con humildad. Y mire de la manera tan cruel que nos lo llevaban. ¿Dónde dicen que lo encontramos? No sabemos, no sabemos. No tenemos indicio de nada, no sabemos. Eso es lo más importante de determinar los motivos que llevaron a este muchacho a matar al médico Franco Macorizano en medio de esta circunstancia en Santiago, José Miguel Cabrera Luna. Todavía hay muchas aristas de este caso que todavía no han salido a la luz pública. Tiene que salir todo lo que tiene que ver con este caso, porque ha consternado a la sociedad otra muerte más. Como es muy lamentable.